¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el equipo, un equipo con GOTSE Ya por fin, ya he probado a mi jugador favorito, ya los que me conocéis de sobra sabréis que GOTSE es mi jugador favorito y demás Y ya he podido probarlo, lo he comprado pues unas 50.000 monedas o así pues hace ya un tiempo Ahora no sé si estará más barato o más caro ya que pues lo he vendido también Y pues lo compraré en un futuro para hacer de nuevo esa serie de GOTSE y 10 más que tanto os gustó en FIFA 14 Y supongo que la repetiré este año también, aunque GOTSE no es tan bueno como el año pasado Es muy bueno en todo menos en el tiro, eso es lo único malo Pero bueno, ya hablaremos también de él Cuando lleguemos, el resto es un equipo bastante barato alrededor de GOTSE Quitando a GOTSE que podéis poner pues a otro alemán ahí de media punta de Bayern o bueno de otro equipo También cambiando al MC que es RODE Os sale pues un equipo baratísimo, pues 10.000 monedas o así Un equipo bastante barato Tenemos en portería a TRAP, un portero que me ha impresionado Lo puse para dar con penetración ahí con Bamba Anderson que es uno de mis centrales favoritos Y me ha encantado este portero TRAP, un 89 Muy buena colocación, muy buenos reflejos, la verdad que me ha parado muchísimas, muchísimas Y me ha encantado, totalmente recomendable Lateral derecho tenemos a un lateral que el año pasado era de plátano raro, ahora es oro Y se nota bastante la mejora, este es Cedric, me ha encantado Un gol y un asistencia incluso lleva Me ha gustado bastante el tiro que tiene, aunque tenga 67 Hay jugadas pues la de todos arriba que te la han pasado a la desesperada Y Cedric pues se pone como si fuera delantero Y la verdad que me ha encantado este lateral derecho Muy, muy consistente, muy, muy bueno, la verdad que me ha encantado Muy bueno, o sea, bastante rápido Casi nunca se está cansado, que es lo que más valoran un lateral Que casi nunca se canse Y no sube tan a lo loco cuando tiene, bueno, normalmente A no ser de que pongas la otra ofensiva o todo el sal ataque En el central por la derecha tenemos a Mauricio Un central que no corre 70 pero que es muy, muy bueno Sí que parece que corre más de 68 La verdad que cumple bastante para dar la penetración ahí también con Bamba Anderson Y con esa liga portuguesa la verdad que me fue muy pero que muy bien con este central Muy recomendable para lo barato que es Está tiradísimo de precio Y va realmente bien este central 1,85 Alto de índice de trabajo defensivo La verdad que va muy bien, se queda ahí atrás Cumple muy bien de cabeza Y suele pillar esos delanteros rápidos Aunque tenga esos 2,68 de ritmo ya que es muy fuerte Central por la izquierda Es uno de mis centrales favoritos este año No lo voy a vender, supongo Para lo barato que está pues me lo quedaré ya en el club Bamba Anderson Increíble este jugador La verdad muy, muy rápido Muy bien en defensa, muy bien en cabeza 1,88 La verdad que poco más que decir Bamba Anderson Es una bestialidad Que no os engañe sus stats o su media 75 Este jugador tenéis que probarlo para saber lo bueno que es Defendiendo Bamba Anderson Es mi central brasileño favorito este año El que más me ha gustado brasileño Junto con David Luiz este año La verdad que los dos son unas bestias Y para ser media 75 Costar solo 400 monedas En serio, probarlo Ya verás como se encanta este Bamba Anderson Lateral por la izquierda Tenemos a un jugador bastante, bastante bueno Bernat A mí me salió en esto de Cuando abrías el club Cuando te hacías el club Y te salían esos tres jugadores Tres oros y un plata Pues este era el plata Bernat Tuve bastante suerte La verdad que es un jugadorazo Me ha encantado Bernat Muy bueno en defensa también Aunque sea plátano brillante Muy bueno Y donde más aprovecha este jugador Es en el ataque Cuando vas a atacar Tiene muy buen pase Ese 60 de tiro Que es una mentira Ya veréis Pues se me dio un golazo Con él desde fuera del área Con Bernat La verdad muy, muy, muy bueno Que no sé si estará en este squad builder O en el otro siguiente Que traeré también con Bernat No sé si en el squad builder Pues lo ha metido ese gol Pero la verdad me ha metido Un golazo tremendo Bernat Ya lo saben varios equipos De 16 partidos como veis ahí Muy bueno este Bernat Vamos ya con el medio campo Tenemos por la izquierda Road Que es un medio centro defensivo Pasado a medio centro Para dar la conversación con Goz y demás Pues un medio campista Pues que cumple No destaca en nada Va bien en ataque En defensa Y pasando La verdad que es un todoterreno Pero Charlando la distancia No es tampoco un super clase Pues va bastante bien en ataque Y bastante bien en defensa Pues eso Para cumplir la conversación Está muy pero que muy bien Vamos ya con uno de las Vamos Con uno de los que más me ha sorprendido En el equipo Pensaba que Iba a ser bastante malo Que lo iba a tener que cambiar Puesto a su ritmo Pero es una auténtica bestialidad Este jugador Este William Carvalho Está en todos lados Aunque ponga 59 de ritmo Tiene muchísima Se le nota en el campo No sé cuánta es la stat De aceleración que tiene Pero pilla casi todo el mundo La verdad que es una bestia Y defendiendo Que es la cualidad Principal de este jugador Es muy muy fuerte Además un 87 Ya lo veis Y 80 de defensa Está muy pero que muy bien Lo corta todo Defensa va tremendo Es increíble William Carvalho La verdad que probarlo Que no os deje engañar Ese ritmo Y ya veréis como Como os encanta Igual que me encanta También este William Carvalho La verdad que es una Bestialidad Y solo 400 monedas Y por la derecha Un jugador Que lo he puesto Porque años pasados Pues era uno de mis Platas favoritos Este año Sobrano brillante Andre Martins Cumple la verdad Que cumple Y poco más Tiene buen pase Y buen ritmo 81 Pero poco más La verdad que no me ha gustado O sea Me ha gustado Es de los que cumple Pero tampoco voy a decir Que es buenísimo Ya que no lo es No aparece mucho Pero bueno Eso para dar un último pase Para dar Pues un pase en un extremo Y demás Con un pase largo Y demás pues es bueno Pero poco más Un jugador bajito Que en defensa No te va a aportar mucho 1.69 Y uno de ritmo Tiene muy poca defensa Y muy poco físico Pero eso sí Muy ágil Muy bueno pasando Y bastante rápido Para ser mediocampista Vamos ya Con este extremo derecho La verdad que Me encanta Me encanta Es un super clase De momento es el Jugador Mi jugador favorito Skiller Que haya probado este año Es el jugador Con 5 de regate Que más me ha gustado Que haya probado este año Sin partidos Y 3 goles Ricardo Cuaresma Es increíble Que tiro que tiene 74 Es una auténtica mentira Las mete Colocando Las mete con potencia Es brutal El tiro con el ácido Que tiene Corre bastante más Que esos 84 La verdad que Cuando lo uséis Ya me diréis Muy buen regate 64 El físico que no está nada mal 77 De pase Que si que ha dado Pues bueno Los pasos Aunque una vez tenga asistencia Pues ese pase atrás Para dar una última asistencia O demás Pues va bastante bien 5 de filigranas Y 4 de pierna Malo Una auténtica bestia Este Cuaresma La verdad probarlo Si todavía no lo habéis probado Me costó 4.500 monedas Pero sin poco Que ahora estará bastante más barato Vamos ya Al extremo izquierdo Un jugador que me ha encantado También Una auténtica bestia Mirad que está 1.83 De altura 5 de pierna Mala 78 de tiro 86 de ritmo Son un jugadorazo Me ha encantado De extremo izquierdo El año pasado era delantero La verdad que es muy muy bueno Dando pases también En el 67 de pase Y eso es una auténtica mentira 78 de tiro Es una barbaridad El tiro que tiene En serio Es zurdo La mayoría de tiros Los he hecho con la diestra Y los dos goles Que veis ahí Pues son con la diestra Pero Porque yo pensaba que era diestro De malas 5 de pierna No se nota nada La diferencia de su zurdo Con su diestra Es tremendo el tiro Que tiene este tiro Y además Corre bastante 86 para medir 1.83 Está muy bien Probarlo también Y vamos ya El jugador El jugador clave El jugador por el que me he hecho Este equipo Mario Goze 53.500 monedas 1.76 Un jugador que para esta posición Está bastante Bastante bien Pero ya os digo No os esperéis Pues un Goze Como el año pasado Que te las metía todas Que se iba de todo el mundo Y demás Por velocidad Tiene una arrancada espectacular Por aceleración Si que se va a ir Pero luego en carrera Por velocidad de sprint Ya la acaban pillando La verdad que no lo han hecho Muy rápido ahí No lo entiendo Porque Goze Es un jugador bastante rápido Los que le hayáis visto jugar Y demás Como es mi caso Pues es un jugador bastante rápido 89 de regate Que creo que le han bajado Respecto al año pasado La verdad que tampoco Tampoco entiendo La verdad que Es un jugador Que tiene una agilidad Un control de balón Tremenda Y bueno Si que En eso si que parece Que es verdad La verdad que para regatear Para hacer esos cambios De dirección Y demás Es una bestia Y pasando Que es lo que mejor tiene Ya verdad Porque el tiro Se lo han fastidiado Totalmente El año pasado Los que hayáis visto Visteis los golazos Que he metido yo con Goze Este año Me ha sido imposible Casi meter goles Solo he metido uno Como veis ahí Y ha sido pues Esto de colocar Cuando estás solo Contra el portero La verdad que Muy 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 mal Tiro Goze Este año La verdad que No me ha gustado Para nada El tiro que tiene La han empeorado Muchísimo Y no os recomiendo Gastaros esas 50.000 monedas Que vale Porque no las No merece la pena Así que nada Esperaré a que baje más Para comprarlo Y hagamos una serie Así que decirme En los comentarios Ya os digo Si queréis que vuelva Esa serie de Goze 10 más en FIFA 15 Y nada Ahora os dejo Con unos bolitos Y espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y demás Y nada Aquí me despido Y chao ¡Gracias! Let's go Go down these roads We can make them all If we lose our way I promise I will stay I don't want to wait long So pack your things Let's go The sun is getting low We'll find something To come home Find something To come home Find something To come home ¡Suscríbete al canal!